Deseo hacerlo porque te amo bien, eso es todo Quiero que sepas que hace tiempo he dejado de atormentarme con la idea del amor ideal Eso no existe, no soy un príncipe de cuento ni tú una princesa encantada Somos seres humanos llenos de defectos y yo te acepto tal como eres Sin exigirte más de lo que no me puedes dar Y sabes qué, nunca te olvidaré No te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida La mujer que tanto amé La que juré Amar por siempre Hasta el morir No, no me olvidaré Aunque tú ya no me quieras No me olvidaré Viste luz a mi vida Y me hiciste comprender Que eres todo, 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 todo Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo Que ya me dejó Yo lo llevo muy dentro Dentro de mí No, no te olvidaré Yo no sé Yo no sé Que le debo a la vida ¿Por qué me paga así? Si yo siempre Siempre, siempre Quiero sentir Siempre estoy pensando en ti Solo, solo, solo Pienso en ti Solo, solo No te olvidaré Yo no sé 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 Yo no sé